Si los jóvenes no van al teatro, habrá que llevar el teatro a donde están los jóvenes. Algo así debieron de pensar en la joven compañía. Un elenco de actores, dramaturgos y técnicos que han ido desnudando las bambalinas del teatro ante estudiantes de instituto para animarlos a ver su fuente uvejuna. El montaje se ha estrenado hoy en versión matinal en el Conde Duque y tendrá también funciones los fines de semana. Conseguir que el público joven vaya al teatro, esa es la idea con la que nació la joven compañía. Un grupo de estudiantes de arte dramático que han ido a los institutos para despertar el gusanillo del teatro en otros adolescentes y contarles que actuar va más allá de salir en una serie de televisión. Porque es que ahora mismo aquí me preguntamos, ¿cuántos de vosotros vais al teatro normalmente? Tienen muy claro a lo que quieren dedicarse, son componentes de la joven compañía y acuden a los institutos para contagiarles esa pasión que comparten, el teatro. El amor, la guerra, las luchas de poder, la importancia del pueblo en una sociedad es tremendo como una cosa que sucedió en el siglo XV que un dramaturgo lo escribió en el siglo XVII, ahora nosotros lo hagamos en el siglo XXI. Hablan de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Sus protagonistas no tienen más de 22 años y son actores profesionales. Ahora estrenan dentro del proyecto Teatro Joven, una iniciativa que pretende acercar al público joven a las tablas. Que me habéis aquí mostrado. Solo os muestra una parte del que siente, pero es mucho que seáis amados. No hay un hábito, no hay eso, entonces por eso surge también la compañía, de esa necesidad de decir, pues igual que pones la televisión o vas al cine, ¿por qué no esa tarde vas al teatro? La joven compañía la forman 23 estudiantes de interpretación y de técnicas escénicas y son instruidos por profesionales de la escena con los que han montado una función que ya han colocado cerca de 3.000 entradas para alumnos de colegios e institutos. Ellos mismos sean los que tomen la iniciativa de decir con sus compañeros, ah pues vamos, que no hace falta venir a la Gran Vía, vamos al centro cultural de nuestro barrio, pero que de repente, después de ver esto, y darse cuenta de un patio de butacas lleno de gente de su edad y actuando gente de su edad, que digan, ah pues no es tan raro. También se han implicado en el proyecto profesores de lengua y literatura para guiar a los alumnos. ¡Se da una bienvenida a la música! Tenemos un problema, tenemos a los más jóvenes, la horquilla de entre 12 y 18 años, es gente que consume muy poco teatro, va muy poco al teatro, porque probablemente no les estamos contando las cosas que les interesan, no les estamos sirviendo los clásicos de una manera atractiva, no les estamos contando historias que les queden cercanas. Tras Fuenteovejuna subirán a los escenarios otras producciones de autores contemporáneos. En Fuenteovejuna, creo. ¿Tenéis algún capital? No señor, todos son muertos.